Salom Alejem, espero que se encuentren bien en este mes que ya ha comenzado recordando el calendario hebreo que es en el cual nos regimos todos nosotros el pueblo judío e Israel y esto por mandato de Dios no es que nosotros hagamos extravitariamente, el hombre no lo creó y nosotros podemos leer en Deuteronomio cuando Hashem le dijo a Moshe Rabenu que contase desde el primer día que ese sería el primer día del mes y de todos los meses lo cual le llamamos Rosh Hashadim. ¿Por qué? Porque Rosh es la cabeza o el inicio lo que está al principio de todo. Entonces le llamamos al primer mes Nisan lo cual ahorita ya estamos en el día 10, perdón, 14 de Nisan ya estamos en el día 14 de Nisan para celebrar Pesach. Lo más importante del mes de Nisan que tenemos que recordar que es el mes de los milagros. En este mes sucedieron todos los milagros. El primero de todos fue la salvación del pueblo judío de la esclavitud de Mishraim. Mishraim que quiere decir Egipto. Moshe Rabenu fue el enviado de Dios para salvar al pueblo judío. Y véase la ironía. A pesar de que Moshe Rabenu era judío de nacimiento y todos conocemos la historia de su madre para salvarle, le puso en el río para que lo rescatasen las hijas del faraón. Lo cual sucedió. Pero lo irónico es que él fue educado por los egipcios. Él jamás sufrió la esclavitud. Sin embargo, él fue el enviado de Dios para rescatar al pueblo judío. Y también sabemos que pasaron las diez plagas y que fueron rescatados y sacados de Egipto y llevados hacia la tierra prometida. Entonces, Nisan es uno de los meses más representativos y el inicio del año. Aunque nosotros también celebramos los jorés. Pero para Hashem, el primer día cuenta en el mes de Nisan. Ahora, sabemos que el pueblo de Israel seguía por la luna. Nosotros no tenemos otra cosa en que basarnos. La luna nosotros nos da el inicio del mes. Desde que empieza a salir hasta que termina completamente de llenarse. Y es así como nosotros contamos los meses. ¿Verdad? Bueno, entonces, algo que también tenemos que empezar a recomendar es que nosotros podemos pedirle en este tiempo a Hashem lo que queramos. Claro que no vas a pedir algo que tú no merezcas. Tenemos que merecer lo que estamos pidiendo. Tenemos que hacer hipodeduc. Hipodeduc es comunicarnos con él en privado y pedírselo. ¿Verdad? Pedírselo amablemente. Y él ya sabrá si lo concederá o si es el momento para que tú lo recibas. ¿Verdad? Entonces, recordemos que este mes de los milagros podemos pedir todo. Ahora, aquí en el mundo, en la materia, en este mundo material, se ha confundido mucho el éxito. Nosotros reconocemos el éxito, no porque aquella persona triunfa y que sube y sube y sube y sube teniendo éxito. Para nosotros, esa persona es una persona fracasada. Porque ese no es el éxito. El éxito de la persona es caer y saber levantarse. Porque la vida nos pone obstáculos. Y hay que caernos y volver a levantarnos. Y caer y levantarnos. Esa es nuestra misión. Caer y levantarnos. Porque ahí es a donde está el aprendizaje. Ahí es a donde está lo que el Eterno quiere que aprendamos. Que venimos a este mundo a ser Tikkun y venimos a aprender para poder crecer espiritualmente. Elevarnos con él. La materia puede ser transformada en lo espiritual. ¿Verdad? Ya lo comentaré en la próxima parasha. Hablaré cómo se va este fenómeno. ¿Verdad? En fin. Recordemos. Entonces, Nisan es el mes de los milagros. Es el mes de la primavera. Y es el primer mes de los doce meses del año. Y es el mes de los milagros. Así que pidámosle a Hashem que nos dé lo que podamos pedir. O lo que deseamos. O lo que necesitamos. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver que también en este mes celebramos Pesach. También llevamos la cuenta de Omer. Empieza la cuenta de Omer. También ahorita ya estamos en el tercer día de la cuenta de Omer. Y hoy en la noche celebraremos Pesach. En Pesach no es más que el recordatorio del pueblo judío. Y entonces tenemos la cena. La cena donde vamos a comer esas cosas que nos recordarán. El sacrificio. Y la esclavitud. Y todo lo que vivieron nuestros ancestros cuando estuvieron en Egipto. Y recordemos que no todos salieron de Egipto. Muchos no creyeron en Moshe Rabenu. Y se quedaron ahí. Y ahí murieron. Y ahí se quedaron. Pero los que se vinieron con Moshe Rabenu y que se rescataron. Fueron hacia la tierra prometida. Y entonces recordemos este mes. Como uno de los más importantes de todo el año. Entonces, por ejemplo, sabemos que en cada generación Hashem nos envía una persona que nos va a ayudar y va a liderar y nos va a dejar algo que nos va a elevar espiritualmente. Cada generación. Porque las enfermedades que existen de cada generación no son enfermedades materiales. Pareciera ser que son las enfermedades espirituales. Entonces, ahorita estamos viviendo una esclavitud. Estamos en nuestro propio Egipto. Ahorita estamos con la tecnología. La tecnología nos tiene ataviados y atados. Ustedes pueden ver gente caminando con el celular por la calle. Manejando con el celular en la computadora, en el televisor, en la tablet. Esa es una esclavitud. Y ahorita tenemos que quitar ese terrible problema de nosotros. Porque recordemos que también la negatividad y lo malo, el primer medio por donde entra es por los ojos. Entonces, si tú te quieres conservar puro para Hashem, para poderte comunicar con él, no tienes más que alejarte de todas esas cosas banales que no te van a dejar nada. Lo material es temporal. Lo que no es temporal es lo espiritual. Pero eso es lo que hay que hacer más trabajo. Más trabajo para poder alcanzar un nivel espiritual elevado en el cual estemos conectados con Hashem. Yo creo que en este mes de los milagros, lo más importante que debemos hacer es cada día, al anochecer, después de haber hecho nuestras oraciones o antes de hacer nuestras oraciones, ver qué hicimos en todo el día. Qué hicimos mal en este día. Y pedirle a Hashem perdón por aquel error que cometimos. Yo creo que las personas que crecen más espiritualmente son las aquellas que cada día tratan de recordar lo que hicieron mal, tratan de mejorar, renovarse y alcanzar la conexión con Hashem a través del sacrificio que hacen para evitar todo eso. Entonces, evitemos todo lo que hay ahorita en el mundo. Todo en el mundo es una cosa asquerosa lo que se da. Yo no estoy diciendo que la tecnología sea mala. Si lo usamos como por ejemplo por este medio de aprender de la Torah, qué bueno. Pero hay cosas que no, que hacemos que no debemos hacer y que les vuelvo a repetir. La primera parte por adentro de las cosas malas es a través de la mirada, a través de los ojos, a través de la nariz cuando olemos algo, a través del oído cuando escuchamos algo y evitemos comer cosas. Por eso nosotros siempre bendecimos todo, todo lo que vamos a meter por nuestra boca, lo bendecimos y agradecemos a Hashem que nos proveyó eso, porque no nos proveyó. Entonces, hay que darle gracias por aquello que nos dio, ¿verdad? Y entonces espero que todos ustedes puedan tener un Pesach genial. Pero no recuerden que hay tres cosas que hay que repetir. Matzah, Maror y Pesach. Son las tres cosas que hay que repetir esta noche. Pesach, Maror y Matzah. Y contemos la historia del éxodo del pueblo judío hacia Israel. Las diez plagas. Contemos esa historia. Leamosla o contémosla, contémosla esa historia esta noche a nosotros mismos. Y celebremos Pesach. Y yo les deseo a todos ustedes que tengan un Hak Kosher Pesach. Sameach. Y que puedan ustedes encontrar el camino hacia la verdad del Todopoderoso. Y que podamos ver la llegada del Mesías. Y la construcción del tercer templo. Y ojalá que esto pueda ser de nuestros tiempos. Amén. Amén.